Margaret Atwood es una de las escritoras más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Desde Canadá, ella tiene una larga historia como escritora en distintos géneros, reconocida especialmente por El Cuento de la Criada, pero recientemente publicó este libro, el 2014, cuando ella ya tenía 75 años. Y es un libro que nos pone en perspectiva la mirada del adulto mayor, con muchísimo humor y con mucho juego, en algunos cuentos fantásticos, en otros realistas, un poquito de ciencia ficción, ella nos instala en este mundo, en donde el adulto mayor es una persona mirada con muchísima sospecha y en donde se pregunta él mismo y la sociedad alrededor de ella cuál es su lugar en este momento. Un libro muy contingente para pensar en ciertas perspectivas y para agradecer siempre la magnífica pluma de la gran Margaret Atwood.